Hola que tal gente de youtube, hoy es de un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video sobre FIFA 20 el fin Les traigo las nuevas animaciones de los sobres y como saber cuándo un jugador va a caminar Les voy a dejar de fondo las animaciones Y como vemos en la primera animación, o en las animaciones, para saber si es caminante Este año sale como un túnel cuando abrimos el sobre Y lo primero es que nos sale la bandera del país Y ahí ya confirmamos que es caminante y ya luego nos sale el club Y al final el jugador con los paneles y ya sale el jugador caminando Que es un medio de 89, pero ahorita les voy a mostrar un caso bastante extraño Que mire en un pack opening de la beta Como vemos en este sobre, es el túnel Y si no es caminante, vemos que al principio nos salen esas como chispitas Que salen los caminantes como del techo, que caen como chispitas Estas te indican ya que es caminante desde el principio Y otra cosa interesante es que caminante O sea, es un medio 86, es un caminante en teoría Pero me parece que este año como hay no brillante de medio 86 Es una manera de caminar, o no sé cómo es el caso de Fernandinho Que es un medio 86 no brillante, o sea, es un cosa súper rarísima y no camina ni nada Ni es panel ni nada, es como si fuera una carta mirada Pero no sé, no sé qué pasa con ese Fernandinho porque es un jugador no brillante de esa media Pero pues sería todo prácticamente, es como diferenciar a un caminante y a un caminante Son las nuevas animaciones de los sobres Gente, es únicamente para que en cuanto salga sin frente ya sepamos cómo va a estar Las animaciones Y pues, así que será el video de hoy gente, dejen su like, comenten Y si fuense para si tenéis más videos chicos, no olviden seguirme en el video que está en la descripción Y en Twitter donde hago directos todos los días Bueno, todos los días O solía ser todos los días que hago las siguientes semanas Así que hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!